COMO DIAS PASO Hola, si quieren hiegue Espero que no los voy a tener esa pierna Ya que se me traen La pierna no caen ¡Oh! AHHH Y ahora no se le cae no? Esta 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 Nada me abusa el paso Rola Se transformó tan rápido la otra Wow Estoy muy bueno Demasiado Bastante por lo a veces ¿Quieren poder hacer lo mejor? No, normalmente nada Sigue, sigue Nada más tranquilo Ya muérete Ah No la cabeza No va bien ¿Tú? ¿Está bien? Es que venía otro, pero... Ah, me llegó hasta acá Ah, me llegó hasta acá No te sentimos Dime un punto clave para matarlo Pon tu arma en horizontal Dale la pierna, pierna y cabeza Un punto clave para matarlo Quiero matarlo con menos de 3 balas No te sentimos 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 Sí, tú sígueme Sígueme pegando Ah, ya la ropa Sígueme pegando Es eso, sí, sí Es eso Ah, ya Toma Está cierto Qué susto Perfecto Y le trajo a los otros dos Tiraron dos semanas Wow Qué difícil Está La derecha ¿Qué, qué, qué? La, la. No, no No A derecha La derecha No decíamos hasta las veces que podías guardar. Sí No En el otro cuarto, chinga ¿Cuál? Entra el cuarto Entra el cuarto Entra el cuarto No A ese A ese Ahí, ahí, a la derecha Ahí, ahí, algo brillante Ah, no Ah, me hiciste perder tiempo Tú lo perdiste solito Eso, exactamente, eso lo puedo hacer solito ¿Por qué me ayudan? Ah, mira, se ve algo Acá Primero tienes que te ayudarnos, si no nos matas a la hombra Pues así debes decir Papá, soy macho Así No piden mi casiones Ni siquiera le hablo de las instrucciones ¿Qué más muestra de mi hombria? ¿Por qué crees que he muerto con 25 veces? La motografía Qué diversión Espera, ya veo dos que no sale nada Así que me salí de algo A ver A ver, no se iba a salir, pero Pero bueno, aquí Me engaña, me engaña Voy a apretar A muchas veces Porque me va a agarrar Apúrate Sí Ah, me engañan Oye, na la pista de área odio los globos odio las fiestas fuera de los zombies niños aún no todo lo que ha dicho es mira un monstruo mira mataron con el avionchito mataron con el avionchito si algo va a jugar tira para acá deberías acabarte el juego con ese avionchito va hecho se mueve que tráfico no 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 se acabó se acabó se me mueve la pena vivir me dicen que cierras la la puerta para acá la puerta para acá el avionchito el avionchito buscalo no 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 le dices 25 ¿sabes sumar viejo? si la empieza a ser oreja eso es donde mangan todos para que no me digas quefontas ¿Cuál es? No vas a asegurar que el lío se le... ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Puedo ver si usaste documentos que no ha visto? ¿Qué es ese número? Ese es el tiempo que tienes en segundos así Porque ya está afuera Afuera de la estación Técnicamente porque ya está afuera ¿Cuánto le quiero? Pues ya, ya, ya regresó adentro Ya salió el problema ¡Ah! ¡Vuelta el segundo! ¡Sí! ¿Es un boss? ¡Sí! ¡Ah! ¡Vuelta el segundo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Tengo que darle a alguien Tengo que darle a alguien Se me debe de morir a alguien Espérame, ¿qué esperas? Tranquilo, tengo que reposicionarme Ah, es que bien lo hacen Es que bien lo hacen Se puso del piso en la pared Si, un poco Es que tengo que darle a los brazos Tengo miedo Tengo que darle a los brazos Porque venían O sea, es que no me lo puedo decir No me lo voy a explorar Pégale, pégale Pégale Tienes que estar con el lado Tienes que hacer modo fácil Espérate, tengo que hacerlo hardcore Tengo 82 balas, ¿no? Para paren sobre todas mis balas ¿Lo quieres fireball? No, está bien, lo cayó Ya ¿Pero qué? No, no, no Si le pasó la cabeza No, no, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no No No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Paz te vale ¿Qué pedo con eso? Orale, ¿estás? ¿Qué pedo? Ay, ya no Parece que eres muy frágil Ay, ahora sí, ya no tengo potencia Debes tener hecho algo débil Muy maché Por Raditz Por Raditz Ay Bueno, chimpate, dale un descanso de 15 minutos Ok Nos vemos en lava Próximo